la tarde noche de ayer empezaron a circular a través de redes sociales algunos vídeos los que están viendo en este momento se los dejo al final de gente allá en el municipio del fuerte en la comunidad indígena de mochicawi que pues pasaron por ahí grabando como un helicóptero de la secretaría de marina sobrevolaba el municipio y este poblado específicamente se trata de un operativo que realizó la marina en este lugar porque según lo que reportaron los medios locales de sinaloa se había avisado a las autoridades que por el pueblo estaban circulando personas armadas con chalecos tácticos y que se desplazaban en vehículos que llevaban logotipos de identificación con letras f e c h según el diario el universal esto significaría fuerzas especiales de los chapitos los testigos alcanzaron a grabar a un helicóptero artillado que sobrevolaba la zona de la universidad autónoma indígena de méxico mientras que al mismo tiempo algunos marinos recorrían las calles en vehículos buscando a estas personas armadas no se habla de un enfrentamiento de hecho al parecer no hay ni siquiera detenidos porque según la autoridad pues que no ha publicado nada así oficial algunos medios llamaron para preguntar qué era lo que estaba pasando y dijeron que después iban a dar la información pero no hay nada de detenidos no hubo enfrentamiento lo que sí empezó a circular fue la las imágenes de los vídeos de este helicóptero de la marina sobrevolando la zona vamos a esperar a ver de qué se trata el día 26 si el 26 ay dios si el día 26 encontraron un laboratorio clandestino en culiacán que supuestamente también pertenecería a los chapitos a lo mejor se trata del mismo operativo que continuó hasta el día de ayer pero pues bueno no hay información oficial veremos a ver qué pasa saludos compas papá 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.